Hombre, pues sacar unos pliegos de privatización a un año y pico de las elecciones yo creo que es una provocación. Y ya les digo que un cambio hipotético de gobierno revertirá la situación y restituirá la sanidad como un derecho elemental para todo el mundo con el que no se puede hacer negocio. Además se equivocan porque es demencial que desde el poder público se defienda la gestión privada y se devalúe lo que es de todos. Yo he pedido una junta de portavoces extraordinaria en la diputación y no descartamos ningún frente como son los tribunales para evitar lo que consideramos una nueva atropelía del PP. El hospital debe ser y debe continuar siendo una referencia de calidad por sus profesionales y por su atención próxima a la gente.